Un gran proyecto que tiene que ver con la actividad de la literatura para los adultos mayores en una convocatoria para llegar a conformar una publicación. Vamos a preguntarle más sobre esto a la licenciada Victoria Plantea, que está con nosotros. Hola, Victoria. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nancy? Buenas tardes. Para vos, para los oyentes. Muy bien. Agradecida por el interés y la manito con la difusión de esto, que puede ser muy productivo. Claro que sí, porque pensábamos al principio del programa, ¿cuántas historias tienen nuestros adultos mayores para contarnos? Y que por ahí se pierden en el tiempo porque no hubo manera de plasmarlo, a lo mejor en un texto. Exactamente, muchísimo. En realidad, nosotros empezamos primero con un material que no era literario. O sea, ¿sabes qué? Hicimos el tema de los manuales, que es para la estimulación cognitiva a adultos mayores. Con eso fuimos circulando por distintas ferias a nivel nacional, ferias del libro, y viendo cómo tiene un gran desarrollo la literatura, por ejemplo, infantos juveniles, que a veces tienen ferias exclusivamente infantos juveniles. Claro. Pero el sector del adulto mayor no tiene una literatura que le sea propia, cuando en realidad tiene todos los elementos o todos los requisitos para poder tener una literatura propia, dado que es una edad diferente. Y es una edad que tiene también temáticas de interés propias, que tiene características propias, vocabulario propio, terminología propia. Que se va perdiendo en el tiempo, si no se patentiza de esa forma, ¿no? Exacto, que se va perdiendo, entonces, y además de esto, lo importante que es un libro y tener a mano un buen cuento, por ejemplo, para leer en cualquier momento. O sea, porque a veces se hace mucho hincapié en las tecnologías nuevas, pero también depende mucho de la situación del adulto mayor, de cuán adaptado esté. Y realmente el libro tiene una accesibilidad que es incomparable. Así que de ahí surgió esta idea de empezar con la editorial que conformamos, que se llama Nubia Ediciones, a ser el primer libro de Gerontoliteratura, le pusimos de nombre, que sería una literatura especial para adultos mayores. Que tenga, por ejemplo, personajes y protagonistas adultos mayores, cosa que también a veces falta en la literatura común para adultos, digamos. Es cierto, es cierto. Y el que consuma ese tipo de literatura, ¿tiene que ser un adulto mayor solamente? No, no necesariamente. Creo que ahí está la magia, ¿no? Exacto. Que puede llegar a transmitir algo muy potente hacia otra generación. Pasa lo mismo con, por ejemplo, El Principito. Este es un texto que sigue, cada lector, aunque sea adulto, lo sigue releyendo y sigue encontrando nuevas significaciones y resulta de interés. Lo mismo pasa con este tipo de literatura que nosotros esperamos que, digamos, definimos como aquella literatura que tiene adultos mayores como protagonistas. Adultos mayores que puedan despertar deseos de imitación, ¿no? Una especie de personajes protagonistas admirados, porque a veces, si yo te pregunto, por ejemplo, bueno, ahora decime, ¿algún personaje ficcional, adulto mayor, que conozcas? ¿De algún libro, de alguna obra de teatro? ¿Se te viene a alguno a la cabeza? Está complicado. Está complicado. Yo te digo, por ejemplo... Lo hemos estado visibilizando durante muchos, muchos años. Exactamente. Y los pocos que hay, por ejemplo, dirás, bueno, Mamá Cora, suponte, ¿sí? Que es de una obra de teatro y la verdad es que corresponde a un estereotipo que no es representativo de la gran mayoría de los adultos mayores. 余排 dice es. Vamos a ver.